Chile bonito, eres un ente, de valles hermosos y lindas mujeres que siempre soñé Claro tu cielo, lindo amanecer, tu campo florido lleno de riquezas me ha visto crecer Y vuelve al ritmo compadre, entrega ritmo 7 Chile bonito y precioso Chile bonito, eres un ente, de valles hermosos y lindas mujeres que siempre soñé Claro tu cielo, lindo amanecer, tu campo florido lleno de riquezas me ha visto crecer Por toda tu quieta linda, en Chile, por tu tierra generosa, en Chile, y por que siga la cuna, en Chile, en Chile yo moriré Por toda tu quieta linda, en Chile, por tu tierra generosa, en Chile, y por que siga la cuna, en Chile, en Chile yo moriré Chile bonito y hermoso Chile bonito y hermoso Chile bonito y hermoso, y adicta punta arena Por toda tu quinta linda, en Chile Por tu tierra generosa, en Chile Y porque sigan la cuna en paz, en Chile yo moriré Por toda tu quinta linda, en Chile Por tu tierra generosa, en Chile Y porque sigan la cuna en paz, en Chile yo moriré Por toda tu quinta linda, en Chile Por tu tierra generosa, en Chile Y porque sigan la cuna en paz, en Chile yo moriré